Igualmente voy a tratar de sintetizar, de mostrar lo que está haciendo las tres líneas principales, lo que hace la Armada perfectamente alineado a lo que acaba de exponer tanto Ministerio de Defensa como Comando General, como ese gran derrotero de fuerza, fuerza militar, fuerza pública, donde estamos navegando. Efectivamente, el primer punto, la Armada Nacional tiene su derrotero, un derrotero alineado al plan este 2030, lo que queremos ser en ese 2030, un plan que está en ejecución desde el 2012, básicamente con los ajustes normales de cualquier plan de ejecución estratégica, entre los temas de flexibilidad, de holguras que hay que hacer para hacer los ajustes necesarios. Es un plan concebido, como lo dije desde hace rato, con una visión de la Armada en el post-conflicto, como la Armada básicamente adquiere un rol mucho más fuerte en este tema de Colombia-País Marítimo, cómo contribuir la Armada Nacional, toda esta infraestructura, esta maquinaria, cómo volcarla al desarrollo de Colombia-País Marítimo, desarrollo marítimo de nuestro país, en la parte fluvial, en la parte marítima. Esto, de una vez alineado a uno de los grandes puntos de mostrar lo que acaba de decir el señor ministro, esta participación prácticamente ya la adopción de Puerto López en la Guajira, una instrucción a nivel presidencial, Ministerio de Defensa, donde hoy estamos en la séptima jornada de apoyo al desarrollo a esta población, ese desplazamiento que veo en el video de una unidad construida, diseñada por marinos y construida en nuestros astilleros, cómo hoy está viendo esas potencialidades de apoyo a la comunidad en la Guajira, en el Ecuador, lo vimos en el video. Pero permítame, ministro, ampliar esto a lo que estamos haciendo en la parte fronteriza. Veo nuestros embajadores de Brasil-Perú. Estamos desarrollando la séptima jornada de apoyo al desarrollo con Perú. Es beneficio una operación combinada con participación de buques peruanos, buques colombianos. Ya estamos en ejecución, hemos atendido más de 20 mil consultas. Esto lo llevamos, ya estamos, perdón, en la décima jornada. Y esto en forma paralela con Brasil, hemos hecho Brasil-Perú, la operación Bracolper, digamos, la versión número 42 de una operación más militar, fluvial, cómo también estamos migrando a ese, cómo aprovechar eso, para jornadas de apoyo al desarrollo, a beneficiar esta cantidad de población alejada donde la presencia del Estado realmente se hace a través de las marinas, como ha sido demostrado con las marinas de Brasil y las marinas del Perú. En el video vimos el apoyo a Ecuador, cómo tuvimos ese reconocimiento de esta participación. Y estamos mostrando un producto elaborado por nuestro astillero Cotecmar, como dije, diseñado por marinos colombianos de acuerdo a la necesidad del país para poder trabajar y desempeñarse de una forma óptima en estas aguas del Caribe. Y cómo hoy, a través de este proceso de cooperación triangular que tenemos con los Estados Unidos, lo estamos extrapolando a la venta de este material, con esta visión social de apoyo al desarrollo de estos países, sobre todo con un énfasis en Centroamérica. Yo acabo de regresar de una reunión de la Conferencia Nacional Interamericana con los 14 países de Centroamérica, Suramérica y Norteamérica, donde está el compromiso en la lucha contra el narcotráfico, en la cooperación binacional o internacional para este delito transnacional. Y cómo está el interés de todas estas marinas de ver los productos que está haciendo nuestro astillero, buques de apoyo logístico, desembarco anfibio en su rol natural de defensa, patrulleras de costa con una excelente capacidad de multirol para adaptarse a combatir los diferentes delitos en estas aguas jurisdiccionales. Cómo eso estamos en este momento en proyectos de venta con más de cinco países del continente. Y finalmente, cómo estos resultados se ven reflejados, o esta articulación de los diferentes componentes de la Armada, se ven reflejados en un punto tan importante como el delito nacional de la lucha contra el narcotráfico. Hoy estamos en una incautación cercana a las 70 toneladas, estamos en 68.5 toneladas, comparadas con el año pasado, tenemos un incremento del 84% en resultados de incautación de droga en la marina. Esto, por supuesto, viene alineado a lo que estamos trabajando con Policía Nacional, Fuerza Aérea y Ejército, pero a la vez un componente interesante en esta cooperación internacional, los acuerdos bilaterales que se han firmado con los países del continente y acuerdos de cooperación con países de Europa.